La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, presentó el informe correspondiente al año 2015, en el cual se destacó la coyuntura política, la inseguridad y los altos niveles de pobreza en el país, así como la pena de muerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, presentó el informe correspondiente al año 2015, pone especial atención en defensoras, defensores de los derechos humanos, periodistas, mujeres, niñas, niños, adolescentes, la población LGTBI, migrantes, entre otros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone una atención especial en los pueblos indígenas, analiza, por ejemplo, la afectación a su derecho al territorio ancestral, las consultas o la falta de consultas sobre sus territorios, los graves niveles de exclusión y desigualdad, las generaciones afectadas por la desnutrición, todo como consecuencia infeliz de la historia del racismo y la discriminación estructural en el país. Retomar la agenda de los acuerdos de paz, cumplir y dar reconocimiento a las decisiones de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, y en particular un aspecto que es vacilar para efectos de la civilización y del desarrollo de los pueblos, que es buscar por todos los mecanismos legales, erradicar la pobreza. El presidente de la República, Jimmy Morales, dijo que para el próximo informe espera que los resultados sean alentadores, a la vez hizo énfasis en los avances durante los primeros 60 días en materia de seguridad. Porque el mes de febrero reporta el menor incidente de muertes violentas como mes durante los últimos ocho años. Repito, el mes de febrero de 2016 es el mes donde se reportan menos muertes violentas durante los últimos ocho años. Y es de alegría, pero también es vergonzoso ver qué tan alto sigue siendo el número. Gracias.